Fresquecito No hay mas Un taquito aqui de riñón En Econosol manejamos una linea de acero inoxidable Yo soy Freaky Lopez, yo piense que en Arandas hay de esos lugares donde cada uno tenemos de nuestros preferidos Y les voy a enseñar para mi uno de esos lugares Miren nomas lo que voy a andar disfrutando de hoy Fresquecito A ver una pregunta, desde cuando esta aqui? Desde la fecha es la noche No, pero cuanto tiempo? Años Hace 28 años 28 años ya ¿Cuantos fueron? Miren nomas tu especialidad de la lengua Aquí me lo va a preparar, bien preparadito como debe de ser Miren Para cuando se vengan a cenar Aquí sepan Ay 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 A todos ustedes que se les esta haciendo agua la boca Ojalá 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 No, no y mas Era lo mas Aquí lo mas importante Si Muy bien Si Es la probadera Cuatro de lengua Y aparte uno picado De carne Ojalá Que bien La salsita Quisiera que me diera la receta Quisiera que me diera la receta Pero no me la va a dar Eso es el secreto da La salsa Es el secreto Eso no se dice Eso no se dice Wow Que bueno Picositos Pero Que rico 100% recomendado Para que se vengan a disfrutarlos de aquí Con tacos Nino eh Muy, muy ricos Wow Miren nomas No puede faltar Es un taco Me voy a echar un taquito aquí de riñón Para ver si mejoro un poquito mi riñón eh Uno de esos Uno de esos Ni nomas Ni nomas Se va Taco de riñón A ver Me lo voy a preparar Igualito como debe de ser Con la especialidad de la salsa Con las salsitas Ay 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 Miren nomas como sufro aquí en Arando Salido Miren y si nunca lo han probado El taco de riñón Buenísimo Miren nomas eh Una textura Buenísimo Venimos Y si vamos a ver Vamos a ver Un 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 recomendado bueno pues eso fue todo por mí aquí con continuo la verdad 100% recomendado para que se vengan les voy a dar la dirección ahorita en un ratito para que ustedes vean exactamente dónde se ubica para que no me reclamen ahí estamos hasta la otra